Hola, soy Claudia Bacariza y este es Roque, mi chiquitín de dos meses, mi bebé, y yo soy fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid y somos colaboradores de Fisio Online. Muy bien, pues estamos aquí ya con dos mesecitos, Roque, y vamos a contaros entre los dos los juguetes ideales para el desarrollo durante el segundo mes de vida. Bien, hay muchos juguetes que se van a repetir porque se pueden seguir usando, afortunadamente, si no nos arruinaríamos todos los papás, y que vamos a poder utilizar desde el primer día y poco a poco, pues a lo largo del crecimiento del bebé, pues irán dejándolos atrás y utilizando unos nuevos. Pero vamos a hablar un poquito ahora en este vídeo de los ideales durante el segundo mes de vida. Para saber cuáles son los ideales es importante que recuerdes que a partir de la semana 6-8 el bebé empieza a tener una orientación óptica que le va a hacer desarrollarse a toda velocidad porque va a haber estímulos que le van a llamar la atención, va a querer levantar la cabeza, va a querer agarrarlos, eso un poquito más adelante. Pero, bueno, pues lo importante es también que sean los adecuados para su desarrollo visual. Y ahora mismo, pues él lo que va a ver es entre blancos, negros, rojos, por lo tanto, se pueden poner, hay muchos cuentos que encima al arrugarlos suenan, ¿de acuerdo?, y le llaman la atención y que le van a hacer, pues que pueda desarrollarse mientras los ve, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, pues un librito que si le ponemos al bebé boca abajo, pues va a ser adecuado para que quiera verlo. A ver, Roque, vamos a leer, a leer ya con dos mesecitos, ¿verdad? Así. Bien, pues le damos un poquito de estabilidad y con algún objeto blanco y negro se le puede poner así delante e írselo moviendo para que vaya siguiéndolo. Este sería uno de ellos. Luego, por ejemplo, podemos tener pelotitas que las pueda ir poco a poco agarrando hasta los tres meses, chiquitín. Los sonajeros siempre les calman, ¿de acuerdo? Por eso se me estaba poniendo un poquillo bacalao, como digo yo, cuando se me pone así un poco nervioso. Por eso, pues le doy el sonajerito aquí un poco para que se calme. Y luego esta pelotita, que también serviría de mordedor más adelante, pues no está mal porque la pueda agarrar. Y buscamos, pues también que pueda agarrar las cosas, ¿de acuerdo? Y que las pueda coger, que no sean muy muy grandes. Si le damos una pelota enorme, pues obviamente no va a poder cogerla de goma. En cambio esta, al tener los agujeritos, va a ser bueno porque se lo va a poder llevar a la boca. El bebé se lleva todo a la boca porque así es como descubre el mundo. Hay que dejarle que se lleve tanto sus manos como los juguetes a la boca, ¿de acuerdo? Además, es una batalla perdida. No te pongas a luchar contra eso porque es que lo va a hacer siempre. Cuando te des la vuelta ya va a tener o la mano en la boca o el juguete en la boca, etc. Luego, tenemos por ejemplo esta jirafita, que esta jirafa pues está pensada un poco suena. Si tienes un perro te la va a robar probablemente, que les encantan este tipo de juguetes. Y tiene unas formas que además al bebé le encantan para llevarse a la boquita el solito, ¿vale? Si él quiere, llevárselas a la boca, ¿vale? Y a lo largo de su desarrollo pues se va a ir queriendo llevar el morrito, la oreja o el culete o las patas. Es de tacto muy agradable y encima pues ya te digo que encima suena. O sea que este podría ser un juguete cuando ya agarre los juguetitos que pueda servir. Yo sigo hablando aquí con mi paciente, con mi bebé, con mi modelo de mostrador aquí de vídeos. Mientras te sigo contando, ¿vale? Bien, luego esta, por ejemplo, pues ya puede empezar a lo mejor a seguirla. Aunque la utilizaremos un poquito más adelante. Pero bueno, pues a nivel de texturas y a nivel de colores y lo mismo. Te digo lo mismo que con esta, que lo puede agarrar. Lo puede agarrar y cada una pues tiene una textura diferente y lo va a poder morder también, etc. Y luego tenemos botecitos de texturas que también a lo largo de los seis meses, los seis primeros meses, les suele gustar bastante. Sirve como sonajero, ¿de acuerdo? Y nos puede servir más que para que él lo coja ahora que es tan pequeñito para estimularle y que lo vaya siguiendo. ¿Vale? Como sonajero. Encima estos pues son así naturales, con hierbitas dentro y todo y son geniales. Bien, y luego pues a nivel de carro ya se le puede ir poniendo, pues en el cochecito del bebé se le puede poner cositas de estas para que las vaya mirando. Todavía no las va a coger, no las va a agarrar porque todavía no puede. ¿Vale? Pero ya te digo que como el seguimiento visual es tan importante durante los primeros tres meses que se van desarrollando a toda velocidad el tema visual, pues que los vea, este es blanco y negro, por lo tanto puede ser que en el paseo pues ya empiece a mirarlo. O que le colguemos ya juguetitos en el carro, que le llamen la atención y que en determinados momentos pues los vea. ¿Vale? Y podemos tener también ya un juguetito de estos de luz que ilumina hacia el techo en la cuna, ¿vale? Para que se queden mirando las lucecitas en el techo como iluminan y muchos además también suenan. Podemos elegir pues música barroca que les gusta mucho a los bebés, música clásica, para que les calme un poquito mientras ven las lucecitas en el techo. Eso también ya a partir de los dos meses es buena idea. El primer mes pues como que no tiene mucho sentido. Esto por supuesto se va a poder quedar durante los siguientes meses de desarrollo porque les encanta y bueno, vale desde el segundo mes a partir de que empiecen a ver en adelante. ¿De acuerdo? Y luego fuera de juguete pero que es importante durante el segundo mes de vida y que me gusta siempre contarlo, vamos a poner una toallita para hacer todos estos juegos así. Si ves que tu bebé todavía no controla mucho la cabeza debajo de sus brazos para ayudarle a levantarse un poquito. Se pone así como en U, ¿de acuerdo? Así. Y así está muchísimo más estable para poder jugar. ¿Vale? Y aquí pues bueno, pues ya cogemos cositas que le puedan gustar. Mira. Ahora mismo tiene demasiadas porque como he puesto todos los juguetes también es importante ir de uno en uno, ¿vale? Para que no se aturulle de estímulos y sobre todo darle tiempo, darle tiempo a que responda poquito a poco. Que a veces el adulto va con mucha prisa en que haga las cosas y hay que darle tiempo a que lo vea, a que lo visualice, a que lo analice un poquito, ¿vale? El mejor juego de todas formas ahora mismo tan chiquitines es la familia o los amigos, papá, mamá, el resto de la familia, que se ponga adelante, le diga cositas que al final ahora mismo es lo que más le gusta. A ver chiquitín, mira. Oye. Oye, Roque. Roque. Oye. A ver, soltemos una sonrisita. Mira, mamá. Sí. Hola. Hola. ¿Ves cómo este es el mejor juguete? ¿Se le enseñas a todos cómo es el mejor juguete? Sí. Claro. Claro. Que los juguetes ya más adelante no vamos a saber dónde meterlos y ahora mismo pues el mejor juguete es la mamá o el papá, ¿verdad? ¿A que sí? Muy bien, pues estos son los juguetes que te puedo contar un poquito en este segundo mes de vida y te iré contando más a lo largo del desarrollo del bebé. Muchísimas gracias y nos vemos en otros vídeos de Fisio Online. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. Pa'llos el cuarto. Pues el tercer.